Es que necesito amigas que sean, a ver, yo necesito que la gente sea un poco arriesgada. Entonces, por eso nos hemos encontrado, porque claro, a ver a quién se le ocurre meter una óptica en un metaverso, pues aquí al lado su ni Nuria, claro, decimos, venga, vamos para allá. Pero es importante que la gente le pierda el miedo a todo esto. O sea, a mí me gusta allanar mucho, porque a ver, yo igual que tú, ¿no? Si yo me pongo aquí y te doy una clase tipo universidad y te cuento no sé qué, pues parece que estamos hablando de Dios sabe. En cuanto consigamos bajar esto y la gente lo entienda, va a entender que va a ser y es su día a día y lo va a utilizar cada vez más. Y la prueba es que hay muchísima gente que ni siquiera sabe que cuando llega a su casa con el Google es porque hay inteligencia artificial por detrás. Y cuando estáis mirando vuestras redes sociales y os lanza un montón de cositas que no habéis pedido, es por la inteligencia artificial. Y la gente dice, eso es de hoy, ¿no? ¿De cuánto tienen las redes sociales? ¿Hace 5 o 6 años? Entonces, a mí, con el tema del metaverso tuyo, me parece muy interesante comentarlo, porque, mira, es una empresa pequeña, es una pyme, igual que nosotros somos una pyme de tecnología, tú eres una pyme de... Pero se pueden hacer cosas ya para acercarnos todos.